No comas pan y mejor prepara esta deliciosa y saludable receta Quédense conmigo porque ya damos inicio Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro camote Aquí en México se le conoce obviamente como camote En algunos otros países como batata o sweet potato No sé cómo lo conozcas tú en tu ciudad Entonces este camote ya lo tenía también previamente bien lavadito y desinfectado Recordemos que es un tubérculo y pues siempre tiene la presencia todavía de mucha tierrita Y una vez que ya lo tenemos así lo vamos a cortar en porciones un poquito más pequeñas Para después colocarlas en una olla junto con suficiente agua El agua tiene que cubrir este camote Y ya que lo tenemos así familia lo vamos a llevar a cocinar Al ser esta una receta saludable pudieras o no agregar azúcar Yo lo voy a hacer voy a agregar dos cucharadas de azúcar Para tener un mejor sabor en nuestros panecillos También no es exagerar aquí con el azúcar chicos Simplemente es para tener un mejor sabor Y vamos a aromatizar también con un poquito de canela Y dejaremos cocinar esto aquí durante unos 20-25 minutos O hasta que el camote esté súper suave Acabo de desapar esta olla chicos Y efectivamente nuestro camote ya está bien cocido Aparte de que el aroma que tenemos aquí en casita también está increíble Ahora vamos a dejar enfriar un par de minutos esto Y a continuación te muestro cuál es el proceso siguiente A continuación agregamos este camote en un bowl Y con ayuda de una plasta papas comenzamos a triturarlo Y aquí le vamos a ir agregando los huevos de uno en uno Y después de estar mezclando esto por alrededor de unos 2 minutos Esta es la consistencia que necesitamos Chícate está ligeramente espesa Pero pues no tanto Lo que necesitamos es tener una consistencia como de hot cakes Chíquense Así está perfectísima Ahora por acá en la estufa también ya acabo de colocar una sartén antiadherente Le vamos a agregar de cualquier forma un poquito de mantequilla Para tener más sabor y que no se nos vayan a pegar esos panecillos Tenemos que tener una flama súper baja Y ahora con mucho cuidado vamos a colocar una buena porción de esto Por acá Vamos a ir haciendo como tortitas Tapamos y dejamos cocinar esto por un par de minutos Destapamos Y aquí se puede apreciar que ya se conoció de la parte de abajo Chéquense nada más Ahora con mucho cuidado chicos Vamos a ir despegando esto Ahí está Y 3, 2, 1 Ahora volteamos Perfectísimo 3, 2, 1 Ahora Que chulada Que chulada Parecen panquecitos no como hot cakes Lo que justamente les decía hace rato Tapamos y volvemos a dejar cocinar esto durante otros 2 minutos Y una vez que tú veas que ya están bien cocidas por ambos lados Las vamos retirando de aquí de comal Y repetimos el mismo proceso chicos Vamos a colocar un poquito de acá de esta mezcla Tapamos y dejamos cocinar nuevamente Para disfrutar de esta delicia De esta chulada Yo le voy a colocar poquito de miel De la siguiente forma Y termino con un abanico de pera Vean nada más Que chulada Y ahora si familia A disfrutar Como se dieron cuenta Esta receta está súper sencillita Pero el sabor es bastante increíble Sin problema alguno pasa como un pan Chulada de verdad Y pues bien Te invito a que prepares esta deliciosa receta Como te pudiste dar cuenta Pues únicamente utilizamos Bien poquitos ingredientes Y el sabor está mega increíble Prepáralos solamente para que te des cuenta De lo que te estoy diciendo ¿Vale? Y chicos pues yo me despido Esperando que estén muy muy bien Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Nos vemos próximamente En un video más De aquí de su canal De Cris En la cocina Recuerden por favor Que si no están suscritos Háganlo ahora mismo Cada semana traemos Nuevas recetas Súper increíbles Estoy seguro Que todas te van a encantar ¿Vale? Ahora si Bye bye Vámonos Vámonos Gracias por ver el video.